Estamos dando inicio, en este momento, se ha dado apertura formal a lo que tiene que ver con la Expo Seguridad 2024. Esto tiene que ver con un ciclo que se inició la semana pasada, con un ciclo de capacitaciones y de articulación con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Hoy, formalmente, se dio apertura a lo que tiene que ver con las capacitaciones para todo el personal de la Fuerza de Seguridad. Esto, entiéndase, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario Provincial, personal de cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, donde la búsqueda es la integración de todas las direcciones del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Esto es Seguridad Vial, la Dirección Prevención y Gestión de la Emergencia, la Dirección Prevención Ciudadana. El 911, en cuanto a lo que tiene que ver con los despachos y videovigilancia. La búsqueda de esta Expo es, primero que nada, conocer las realidades de cada una de las direcciones, intercambiar con los capacitadores cuáles son las posibilidades, las proyecciones que hay en la región y también a nivel nacional. Por eso hemos contado con capacitadores que vienen nacionales e internacionales. Estamos abordando distintas temáticas, algunas específicas para grupos especiales, otras que tienen que ver con técnicas de investigación, otras que tienen que ver con foros abiertos para charlar la formación en los Institutos Superiores de Seguridad Pública y además la actividad social que se va a llevar a cabo en el Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia el día de mañana sábado y domingo, donde las distintas direcciones pertenecientes al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y diferentes direcciones van a brindar una jornada de puertas abiertas para la familia, para que puedan interiorizarse sobre las cuestiones que ya se están llevando a cabo, lo que tiene que ver con seguridad vial, con prevención ciudadana, la gente de canes, de bomberos, de la Policía de la Provincia. Bueno, la idea es, en el marco de los 166 años, el aniversario de nuestra Policía de la Provincia que se lleva a cabo el día 31 de octubre, brindar también un poco a la comunidad si se quiere todo lo que cada una de estas direcciones trabaja a diario. Así que bueno, agradecerles por la difusión y los esperamos desde ya mañana a partir de las 12 hasta las 18. En el Malvinas Argentinas se están llevando a cabo las capacitaciones por la mañana y por la tarde y mañana y el día domingo la jornada de puertas abiertas en el Monumento del Pueblo Puntano de la Independencia de 12 a 18 horas. Está en el marco general de lo que tienen que ver las capacitaciones continuas del personal, por lo cual van a ser consideradas siempre para el próximo año en lo que tiene que ver el plan de entrenamiento anual.